Hola amigos, bienvenidos a La Cancha TV, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a suscribirte. Comenzamos con la información deportiva. Ecuador es uno de los países que se ilusiona con ser anfitrión de la Copa América 2028. El ministro de Deporte Andrés Guzmer reveló las posibilidades que hay de que esto ocurra y los estadios que podrían ser sede en el torneo. En entrevista para Deportivismo, Guzmer reveló, en un par de semanas empezaremos con un equipo de trabajo, una comisión a nivel del ministerio con el acompañamiento de otros ministerios de Estado, junto con alcaldes y prefectos de provincias que están propuestas para esta idea preliminar de la Copa América. El tema avanza. Hace unos días recibimos a un grupo inversor que está dispuesto a invertir mil millones de dólares en la remodelación de cuatro escenarios deportivos. Tengo entendido que el Olímpico Atahualpa sería el primer punto de interés después ver lo que se puedan hacer en Guayaquil y Cuenca. También está la posibilidad de hacer nuevos escenarios deportivos. Salinas es una de las posibilidades. Vamos a trabajar y sabemos que va a ser difícil cuando nos toque competir con las potencias con las que lo haremos en un momento. Pero lo que no vamos a perder es el trabajo de intentarlo hasta que conmigo el Liga donde se jugará la Copa América 2028. En la mañana de este miércoles 20 de marzo se pudo conocer que Liga Pro recibió los respaldos del club deportivo El Nacional para habilitar hasta 13 jugadores. Y es que según información de la prensa deportiva se pudo conocer que la competición ecuatoriana revisará los contratos del futbolista dentro de las próximas horas y en caso de ser positivo el resultado serían inscritos en el sistema COMEV para que puedan participar en el mejor de los casos en el partido de los puros criollos de esta noche. Los dirigidos por Everugon Almeida visitarán a Sociedad Deportiva Aucas en condición de visitante a partir de las 7 de la noche en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la ciudad de Quito. Por otra parte el equipo rojo están urgidos de sumar puntos para salir de la 15ta casilla del campeonato. El club deportivo El Nacional quiere tener a toda su plantilla disponible para la Liga Pro Ecua B lo más pronto posible pero por ahora pudieron inscribir a una gran parte del plantel. Gracias a la información del propio presidente del club rojo Marco Pasos en los micrófonos de Más Deportes informó que el cuadro rojo logró habilitar a 13 jugadores para enfrentar esta noche a Sociedad Deportiva Aucas Liga Pro Ecua B nos acaba de confirmar que los 13 jugadores están habilitados y listos para jugar el día de hoy. Fueron las palabras del directivo también agregó que en los próximos días se buscarán habilitar al resto de jugadores. La selección ecuatoriana de fútbol jugará este jueves a las 19 horas con 30 minutos un amistoso en esta fecha FIFA ante Guatemala en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos. Para este compromiso el DT Félix Sánchez Vaz de Ecuador tiene en sus planes dar rodaje a muchos jugadores para que tenga minutos en la trit. De acuerdo con la información de la prensa deportiva dieron a conocer la posible alineación para este encuentro la misma que sería en el esquema 3421. Estos son los posibles nombres de este 11. Javier Burraid, Joel Ordóñez, Robert Arboleda, Leonardo Realpet, Aníbal Chalat, Joao Ortiz, Alan Franco, Josep Hurtado, Alan Minat, John Yeboat y Ajen Obando. Barcelona Sporting Club ya tiene su camino en la Copa Libertadores. El Fisture de Barcelona para la fase de grupos de la Copa Libertadores arranca de visitante en Chile. Dos partidos seguidos de local en el Monumental. Fecha 1, martes 2 de abril, Cobresal de Chile recibe a Barcelona Sporting Club a las 5 de la tarde. Fecha 2, miércoles 10 de abril a las 9 de la noche. Barcelona Sporting Club recibe a Talleres de Córdoba. Fecha 3, jueves 29 de abril, Barcelona recibe a Sao Paulo de Brasil a las 7 de la noche. Partidos de vuelta, fecha 4, miércoles 8 de mayo a las 5 de la tarde. Talleres de Córdoba recibe a Barcelona. Fecha 5, jueves 16 de mayo a las 19 horas en punto. Sao Paulo de Brasil recibe a Barcelona Sporting Club. Fecha 6, miércoles 29 de mayo a las 19 horas con 30 minutos. Barcelona recibe a Cobresal de Chile. El volante del club SportML, Cristian Novoat, Jan Entrenot, normalmente con el grupo de sus compañeros y estará convocado para el partido por la fecha 4 de la Liga Pro ante Delfín. La Asamblea General de Socios de Barcelona Sporting Club se llevará a cabo hoy en el Estadio Monumental el Banco Pichincha a las 6 de la tarde y tendrá 12 puntos donde se podría ratificar a Antonio Álvarez como presidente de Barcelona Sporting Club. Barcelona Sporting Club informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Emerson Morales Ortiz. El ecuatoriano de 17 años llega en condición de jugador libre y ha firmado un contrato por las próximas tres temporadas con el equipo amarillo. Emerson se desempeña como extremo. Ha sido cedido a préstamo a técnico universitario hasta finales de diciembre del presente año y sin opción de compra. Este martes por la noche se pudo conocer en redes sociales que Carlos Paco Rodríguez podría irse de Barcelona Sporting Club rumbo al Bolívar de la Paz. Desde Bolivia se ha generado una expectativa sobre este tema, pero el periodista Cristian Carrasco le baja un poco a esta noticia. Carrasco mencionó que hasta el momento solo hay sondeos por el zaguero central uruguayo Carlos Paco Rodríguez, quien es titular para el DT Diego López en Barcelona Sporting Club. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieren entrar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete en La Cancha TV. ¡Gracias! ¡Gracias!